una nueva dimensión de la corrupción. Muchas gracias. 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 ¿Qué resultados positivos o negativos puede traer dependiendo de quienes están a cargo precisamente de administrar la justicia o de efectuar los procesos de investigación? Muy bien, es una excelente intervención y a continuación tenemos también otra ponencia muy importante a cargo del doctor Ángel Delgado Silva. Él nos va a hablar acerca de los negocios en infraestructura, los contratos de obra pública y las concesiones otorgadas a Odebrecht. ¿Cómo así esos mecanismos permitieron gestar este tema de la corrupción? El doctor Ángel Delgado Silva también ya es bastante conocido por todos nosotros, podemos decir de él que es un abogado especialista en temas administrativos, tiene unas maestrías en Derecho Administrativo, Internacional Económico, ha sido también regidor de la Municipalidad de Lina Metropolitana en cuatro oportunidades. Y es un analista político pues bastante calificado y tenemos la oportunidad siempre de escuchar con mucha atención sus apreciaciones. Doctor Ángel Delgado, tiene usted la palabra. Muy agradecido a todos ustedes por su presencia y especialmente a nuestra anfitriona del día de hoy, la congresista Ginny Vilcatoma, porque creo que este tema es trascendental para la vida política del país y el hecho de que una prensa interesada y sectores de opinión comprometidos quieran echarle un manto de opacidad y olvido, creo que esta mañana y esta tarde un grupo de peruanos, en lo que aquí el doctor Lama Pucho decía, el templo de la democracia, debemos ratificar nuestra terca voluntad de luchar sin desmayo hasta que este tipo de tropelías contra el interés nacional, el permitir que una empresa que ha desgraciado el sistema político nacional, que ha desfalcado los fondos públicos y humillado la conciencia y el sentir nacional, pueda seguir operando libremente en nuestros medios. Por eso totalmente de acuerdo con el nombre, con la consigna que orienta este evento por un Perú sin ódeles. Yo quiero, de acuerdo a lo programado, entrar a analizar cómo la megacorrupción, la corrupción a gran escala, ha sabido utilizar determinados instrumentos y mecanismos jurídicos, en sí positivos o inocuos, valiosos, y los ha sabido tergiversar para poder llevar adelante sus negros propósitos. Voy a referirme en primer lugar a lo que se llama los contratos de concesión dentro de un esquema de promoción de la inversión privada que también se denomina Alianzas Público-Privadas. Quiero recordarles que esta modalidad de llevar adelante obras para servicios públicos contando con el concurso de la empresa de la actividad privada se diseñó recién a los comienzos de los 90 en un primer tramo no tuvo gran aceptación y fue saludada por muchos porque traía la posibilidad de que el sector privado se comprometiera en la ejecución de este tipo de obras y lo más importante un Estado siempre con falencia en los recursos públicos pudiera dedicarse a algunas cosas fundamentales y permitir que otras obras sean desarrolladas con iniciativas y con iniciativas privadas. Por eso este mecanismo que se diseña en un paquete de decretos legislativos allá en los años 90 fue recibido con aceptación especialmente en los ámbitos municipales donde la carencia de recursos era mayor y el ejemplo típico es el siguiente un terreno baldío un parque público en decadencia mal cuidado podía ser recuperado si es que un inversionista privado se encargaba de remozarlo de darle nuevamente prestancia y a cambio ponía un restaurante una actividad comercial que durante un número de años le permitía recuperar la inversión más su lefite y más ganancia o maravilla porque hasta antes de esa fecha de estos años las únicas formas en que se llevaban a cabo las obras en el sector público eran a través de los concursos y la contratación pública estatal que tiene una legislación especial mediante la cual cuando el estado quiere llevar adelante una obra y el estado quiere desarrollar un proyecto llama a un concurso público a una licitación para ser más exactos y entonces los interesados las empresas quienes tienen expertise en esta materia participan y de esta manera ejecutan la obra pero la obra se ejecuta siempre en base a un estudio a un expediente técnico que ha sido a su vez también concursado por separado hay empresas de consultoría en ingeniería que son las encargadas de hacer los expedientes los planos los proyectos y entonces una vez que se tienen los proyectos el estado en función a los recursos que tiene va llamando va haciendo concursos solicitaciones para llevar adelante un paquete de obras un estado previsor es aquel que tiene un bagaje amplio de proyectos y en función a los recursos que va alcanzando al mejorar la recaudación empieza a llevar adelante su programa de obras ese es el método tradicional el método clásico y esta forma entonces añadía porque permitía que un conjunto de acciones perdón de áreas que no estaban a veces en la prioridad del estado pudieran ser atendidas mediante la participación de la inversión privada en obras para estos servicios públicos y entonces la cosa más o menos tendía a funcionar bien aunque en Honduras la verdad no hubo grandes ejemplos pero si quiero mencionar uno porque el otro día estuvimos por ahí el ejemplo de la Huaca Puyana que como todos ustedes saben es un proyecto que se alimenta se remoza todo el proceso de recuperación de este monumento arqueológico con el restaurante correspondiente entonces este es un modelo simpático positivo pero en que momento se tergiversa este tipo de mecanismo cuando años después empresas como Odelbech y otras empiezan a darse cuenta que los mecanismos para tener ganancias ya no eran los concursos públicos porque ven ustedes en un concurso público determinado el precio está determinado por el expediente por el expediente técnico y de acuerdo a las leyes de la Contraloría pueden irse 10-15% a lo sumo en cuyo caso tienen que pedir un permiso especial a la Contraloría o sea los márgenes de ganancia en función a lo que dice el expediente técnico está limitado y por lo tanto las utilidades circunscritas ¿de acuerdo? bien entonces fue ahí cuando Odelbech como bien ha sido señalado por el doctor Lamascusio incursionan en masa y apelan a estos organismos y en paralelo el Estado oh maravilla empieza a desarrollar esta legislación que la tenía un poco abrumada para entrar en consonancia con los nuevos tiempos en el nuevo modelo de llevar adelante proyectos financiados por la actividad privada proyectos públicos obras públicas de gran interés el lo primero que observamos es que ya el Estado renuncia a su rol fundamental de saber lo que quiere y pedirle a la sociedad que me ayuden a hacer el puente la carretera el aeropuerto el mercado lo que sea necesario el Estado plantea sus características y sus montos en función a los estudios contenidos en los expedientes técnicos ahora no ahora los funcionarios del Estado se sientan a esperar que las empresas las grandes empresas tipo Odebrecht piensen por ellos y entonces le plantean iniciativas entonces los últimos proyectos incluyendo IRSA y otros más no han sido proyectos de los ingenieros y los técnicos y el Estado peruano se ha sido una iniciativa de Odebrecht Odebrecht descubre que la solución para la integración con Brasil y todo el rollo que todos ustedes conocen nace de un planteamiento ideológico de una doctrina de una concepción de la propia empresa que convence al Estado de su importancia primer paso el privado ahora es el responsable y titular de la propia concepción de la idea y por supuesto si tiene la idea su desarrollo es como cree y aquí empiezan los primeros problemas porque originalmente estas obras de concesiones eran para eran complementarias y cumplían un papel de permitir que sean proyectos ahí donde la actuación del Estado no iba a ser prioritaria bien al agarrarse los temas fundamentales obras de miles y miles de millones de dólares de gran envergadura ¿no? la cosa cambia en lo fundamental entonces la empresa no solamente tiene la idea bueno hasta ahí podría sino la empresa hace el diseño o sea el diseño para la trazoceánica es hecha al 100% por la empresa postura y por supuesto se hacen unos diseños al máximo si no le pusieron mármol a las a las a las a las pistas de irse a sur fue porque en fin pero por ejemplo hay denuncias que la línea metro del 2 hay excavaciones innecesarias hasta 50 metros cuando hay zonas que podría ir el el material rodante en superficie ahorrando significativamente recursos y además para sorpresa de muchos resulta que este metro es uno de los cuatro en el mundo que tiene un piloto automático y no tiene los mecanismos convencionales de ser dirigido o sea los diseños son al máximo para que ahí entre cualquier consideración económica pero el atractivo de que a ti no te va a costar nada no te preocupes yo te hago la obra tú no te yo soy el que financio yo tengo espaldas para poder financiar se ve rápidamente sobrepasado cuando posteriormente empiezan a darse adendas y que empiezan a hacer crecer la deuda generada por otro lado la razón de este tipo de contratos de concesión era que la explotación del servicio era suficiente para poder cubrir el monto de la obra y las ganancias del caso o sea el estado no iba a tener erogaciones fiscales adicionales pero resulta que todos estos proyectos todos estos proyectos desarrollan a diferencia del modelo original de concesión unas cláusulas donde hay un fondo de compensación en el cual se dice más o menos que si no se alcanza por la vía del peaje a cubrir los montos del repago de la obra en el curso del tiempo el estado abonará la diferencia entonces en estos proyectos ya no interesa el peaje es perfectamente sabido que por la trasoceánica del sur pasa un número reducido de vehículos más bien pasan por ahí las ardillas y los venados o sea no genera pero eso no le interesó a Odebrecht al momento de hacer sus cálculos porque tiene la cláusula que le permite que la diferencia por el no por la no recaudación del peaje va a ser asumida con fondos públicos se dan cuenta por eso si la trasoceánica con todo lo inoperante del mundo se hubiera desarrollado por la vía de una obra pública por la vía de la contratación pública el Perú hubiera sido estafado probablemente con unos 1800 millones de dólares pero como lo hicimos por un mecanismo en el cual no había que poner recursos y nos iban a pagar después ¿no? hoy este proyecto proyectado hasta el año treinta y tanto casi cuarenta va a costarle al Perú más de 7 mil millones de dólares entonces Odebrecht y las empresas que participan en estos negociados han encontrado en las concesiones en los contratos de asociación público-privadas el mecanismo idóneo para no tener ganancias sino para tener sobreganancias abrumadoras e ilegales ilícitas en última instancia este es el tema el tema de fondo y por eso un mecanismo que originalmente es positivo que despertó confianza y entusiasmo porque permitía que sobre todo pequeñas municipalidades recuperaran sus 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 parques o hicieran estas obras como en algunos casos se ha hecho de estacionamiento subterráneo a cambio de un tiempo para estacionar el servicio llevadas a una escala gigantesca a proyectos fundamentales para el desarrollo del país este mismo mecanismo revela toda su perversidad y por lo tanto creo yo que es necesario si queremos luchar contra la corrupción que no se sigan dando normas así a diestra y siniestra tratando de favorecer este tipo de mecanismos que ahora si se han abierto desenmascaradamente a la corrupción y se pueda modificar drásticamente el modelo y en todo caso que renovemos y volvamos a la contratación pública que es un mecanismo que con todos sus vicios y problemas nos parece más transparente y mucho más directo y como la mala y como y como y como el mal ejemplo cunde yo no puedo dejar de decir esta mañana la preocupación que tengo cuando hace un día dos días escuché al alcalde de la ciudad al alcalde metropolitano cuando le preguntan ¿qué va a hacer? y entonces dice que va a ser la continuación de la vía expresa no sólo porque es un proyecto que viene de la época de Andrade y un poco más incluso inclusive estuvo planeado así en los años 60 en la época de Bedoya ya pero como ustedes comprenderán el tiempo ha transcurrido y quizás los flujos ya no son los mismos y el volumen de construcciones ahí van a hacer que el precio de las expropaciones encarezcan exorbitantemente el valor de la obra pero en fin cada alcalde tiene derecho a o cada a no lo voy a explicar a plantear sus proyectos lo que no tiene derecho ahora sí voy a explicar es a utilizar este mecanismo de concesión que estamos aquí denunciando esta mañana para vendérselo a Lima como un gran proyecto más una cláusula anticorrupción al costadito no solamente porque está Graño y Montero que es la socia principal de Odebes por favor sino porque el contrato o el mecanismo es exactamente el mismo que estamos aquí criticando y no es que Odebes tenga un contrato celebrado que le da un derecho no señores lo que hizo Odebes en su oportunidad en la época de Andrade fue presentar una iniciativa y cree que a partir de la iniciativa ya tiene un derecho sobre la obra lo mismo dijo sobre Javier Prado y sobre Javier Prado tenía la peregrina tesis de que ninguna municipalidad ni el Estado podía ejecutar ninguna obra porque esa obra ese tramo esa vía Javier Prado le pertenecía o sea tú no podías ni ampliar el carril ni poner una planta sin permiso de los señores de Graña y Montero felizmente la municipalidad ante la inoperancia del proyecto declaró ya caduco y liquidó esta concesión pero la concesión de la vía expresa que por algo Alberto Andrade no la puso en marcha hay que hay que hay que hay que pensar en eso no y que se judicializó y que se judicializó ahora pretende ser retomada por el alcalde Muñoz un conflicto a la vista es la repetición del proyecto de rutas de Lima con los escándalos por el peaje que hubieron hace un par de años se acuerdan ustedes en Lima Norte especialmente en Puente Piedra eso es entonces creo que hay una alerta habría que decirle al señor alcalde de Lima cuidado en lo que se está metiendo porque esto es sumamente peligroso y hay que aprender de los antecedentes bien entonces vean ustedes como aquí se tergiversa ¿no? una institución los contratos de concesión que pueden ser ser válidos en sí yo no estoy en contra de ello per se ¿no? las alianzas público-privadas pueden ser válidas en sí cuando se cambia la escala y se las convierte en un parapeto para impulsar proyectos corruptos con sobreganancias ilícitas pero el mecanismo de desnaturalización de instituciones parece que no solamente tiene que ver con los medios también tiene que ver con esta institución famosa de la colaboración eficaz que está contemplada en el código procesal penal pero cuando uno revisa el código procesal penal antes de los cambios operados con la ley de reparaciones la ley 37 de 37 ¿correcto? uno analiza ¿no? y se da cuenta que la colaboración es un mecanismo ¿no? que implica a personas naturales personas como usted y yo de carne y hueso que cuando cometen un delito son investigados procesados o condenados tienen la oportunidad de brindar una información valiosa delatando a otros superiores e importantes y entonces van a tener algunos beneficios de tipo penal ¿de acuerdo? en la colaboración entre personas jurídicas vean ustedes hay un equilibrio de medidas y bienes que se intercambian es prisión ¿no? por 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 prisión libertad contra libertad ¿se dan cuenta? y por eso el juez de acuerdo a lo que dice el código procesal penal evalúa si esta si esta transacción que ha intercambiado libertad prisión prisión por libertad resulta positiva por ejemplo y tengamos aquí como memoria el caso más emblemático la colaboración de la señora pinche pinche ¿se acuerdan ustedes? ¿no? que permitió descubrir toda la gran mafia con Montesinos a la cabeza y el hecho que se la haya exonerado a ella a todos nos pareció legítimo y correcto correcto hasta ahí perfecto pero el la ley de reparaciones a la cual estoy mencionando ha incluido el tema de las personas jurídicas y lo ha incluido además sin hacer la distinción que ustedes que son los que son abogados y los que no son van a entender o sea las empresas las personas jurídicas aquella cuya relación con lo penal es tangencial y no directa porque la empresa no puede ir presa por ejemplo si quiere ser sometida tiene que tener un tratamiento idóneo especial y no ser metida en la misma lógica se dan cuenta y aquí entonces se da la segunda gran tergiversación a la cual yo quiero 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 aludir el hecho que se introduzca a las personas jurídicas y se la someta a las mismas reglas de las personas naturales ya no estamos ante un intercambio de libertad prisión prisión libertad señores estamos ante un intercambio en la cual ¿cuánto me cuesta? para que tuve lápiz a fulano de tal y no me digan que eso no es interés público ¿por qué en las colaboraciones eficaces en las normales en las clásicas hay secrecidad no se puede decir quiénes son ¿por qué? porque son personas que tienen que guardarse para no ser objeto de presión o amenazas pero aquí estamos firmando con Odres abiertamente Odres no es una persona que aparece no es el tema se dan cuenta y aquí en el Perú a diferencia de Brasil se ha cometido el error fundamental no sé si será error o a propósito mediante el cual no se ha detenido a ningún funcionario de Odres porque el funcionario detenido ante la eminencia de ser preso y con todo lo que significa por supuesto se va a volver locuaz como ustedes comprenden y ahí va a hablar con toda libertad pero cuando ahora todos ellos inmunes van a hablar a través de la persona jurídica perfectamente pueden dosificar y pueden negociar como bien decía el doctor Lamas en una posición de ventaja para ellos finalmente el acuerdo por lo que digan es una enorme ventaja no para el Estado no para la justicia sino para que estas empresas puedan salir exoneradas limpias de polvo y paja y ese es el tema más grave que aquí tenemos que contemplar que este mecanismo lo que hace es limpiar a la empresa la ley de contrataciones por ejemplo prohíbe que cualquier empresa que comete una falta que tiene incompatible ya no puede contratar con el Estado y los señores que han hecho lo que han hecho van a poder hacerlo y además como han pagado una reparación ridícula o van a pagar en 15 años van a tener asegurados 15 años de trabajo y ya después nos olvidaremos y ya y no pasa nada esto es como si vean ustedes esto es como si nosotros se metió un ladrón a nuestra casa y dejáramos libre el ladrón porque él confesó que fue la muchacha la empleada la que le abrió la puerta la empleada se va a presa y el ladrón sigue caminando libre y plenamente se dan cuenta esto nos parece a nosotros super grave y esto es algo que este tipo de colaboración eficaz donde no hay similitud no hay equivalencia porque no son entre personas naturales sino con una persona jurídica yo creo que tiene que por lo menos ya dirán los especialistas yo no lo soy en temas penales a pesar de que me han puesto ahí en la en el en el en el en el nombre tiene que haber por por lógica un tratamiento diferenciado un tratamiento diferenciado además estaba leyendo un poco se hace alusiones también a el hecho de que ahora en los casos de cohecho internacional como el caso se puede permitir la reducción la mitigación de responsabilidades administrativas ¿no? que van desde la multa hasta la hasta la disolución pasando por inhabilitaciones una pérdida de licencias etcétera 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 ¿correcto? bien lo que tenemos aquí que señalar para ir terminando es lo siguiente si Odebrecht hubiera simplemente cometido delito de cohecho y lo quiero decir en términos bien claros para que todo el mundo me entiende si mañana coimeo de una dádiva fulano para conseguir un proyecto una obra bueno efectivamente podríamos pensar que pueda acogerse a estas normas que lo benefician pero la verdad la verdad seríamos ingenuos si queremos reducir la responsabilidad penal de Odebrecht a lo meramente al soborno al haber sobornado funcionarios se dan cuenta Odebrecht ha hecho mucho más que sobornar y corromper a la gente señores mira si finalmente hubiera corrompido a la gente pero Odebrecht hubiera hecho escuelas hospitales carreteras a favor de la gente bueno pues ya está tendríamos por lo menos las obras que nos costaron un poco más de la cuenta y algún miserable se benefició pero Odebrecht con este mecanismo de concesiones ¿no? nos ha vendido elefantes blancos a granel y monstruosos yo me río todavía cuando veo algunos políticos ministros que critican a los alcaldes de los pueblos porque hacen un monumento al sombrero al choco y no sé qué otra cosa más y qué cosa es la trasoceánica qué cosa son estos enormes proyectos en los cuales ni siquiera hay seguridad de que van a ser rentables y su rentabilidad no parece de la propia operación sino de las bollorías y cláusulas que le favorecen y que le da una sobreutilidad por esa razón entonces yo soy un convencido que que esta acta de colaboración al estado no sé si se va a llegar a algún puerto en descubrir a alguien que están obsesionados pero lo que sí estoy convencido que es una afrenta gravísima al interés nacional y que por esa razón porque Odres no ha sido simplemente una empresa Odres debe irse nos dirán los que defienden a Odres desde las tribunas desde el estado desde la prensa que por encima está la verdad por encima está la justicia y que nosotros somos unos mezquinos todos porque estamos pensando en soles más soles menos como bien decía la congresista Vilcatob en un juicio que yo lo comparto al 100% si se trata de eso planteemos entonces que Odres no pague un centavo de la ridícula reparación que se le han puesto ya que ya para que diga todo ni un sol ya que no nos reparen nada pero a cambio de eso que se vaya que se vaya porque no puede seguir siendo operando nuestro medio luego de haber producido los destrozos y todavía por 15 años más creo que este es el tema de fondo y por esa razón creo que este acto tiene una trascendencia que va a ir mucho más del del claustro y debe permitir seguir en una lucha en la cual todavía somos pocos pero en la medida que el tiempo vaya evaluando las cosas que aquí estamos señalando va a ser esto la vergüenza como el acta de talar a la página 11 esas páginas horribles en las cuales o el contrato Grace u otro que ustedes recuerden en la historia de nuestro país por todo eso entonces creo que la cuestión es sumamente clara Odres no puede seguir trabajando en el país y si no quiere que no pague ninguna reparación porque el daño que ha hecho es sencillamente inconmensurable muchas gracias aplausos